¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto de que Electronic Arts regale juegos me sigue pareciendo antinatural, pero nos viene muy bien. Uno que se retrasa es Dying Light. De los creadores de Death Island viene la declaración que explica el retraso que sufrirá hasta febrero de 2015. Dicen que están desarrollando un sistema de movimiento bastante amplio y que no quieren dejarlo a medias para poder sacar a tiempo el juego para este verano como estaba previsto. Siempre que una compañía decide retrasar un juego dando razones como esta me parece completamente razonable. Es mejor esperar un poco más y recibir un buen juego que querer correr y dejar cosas sin terminar. Por lo general esto más que culpa de los desarrolladores suele ser tema de las distribuidoras que quieren el dinero y lo quieren ya, por lo que no veo motivo para preocuparse y espero que Deathland consiga crear un muy buen juego. Hoy tenemos un tráiler que acompañó a un anuncio. Se trata de Never Alone, un juego de plataformas de los que hoy en día abundan demasiado, pero este tiene algo especial. De momento solo se puede ver el tráiler pero ya se aprecia una historia bastante profunda y detalles de los que marcan la diferencia entre un juego de plataformas normalito y algo que se pueda disfrutar de verdad. En este caso controlaremos a una niña perteneciente a una tribu nativa de Alaska y a su pequeño zorro ártico. Y ahora vamos con las dos mejores noticias. La primera es que el siguiente Unreal Tournament será gratuito y desarrollado por la comunidad, lo que significa que tendrá código abierto y dará posibilidades infinitas para toda esa gente a la que le chiflan los mods. Imaginad cualquier cosa y será posible recrearla lo que aumenta la experiencia de juego y su vida útil hasta el infinito. La otra buena noticia estaba siendo esperada desde hace mucho tiempo y por mucha gente. Don't Start pasará a tener modo multijugador. Todavía no se sabe muchos detalles ni cómo será exactamente, pero pongámonos a imaginar cosas. Pensad en un modo cooperativo en el que juegas con otra persona pero que si entras en modo locura esa persona pase a ser un enemigo para ti y puedas atacarle e incluso comértela. O un modo jugador contra jugador para ver quién es el que más sobrevive y poder poner trampas para el otro contrario. Ahora mismo disponen de un juego en el que se podrían hacer muchas cosas chulas. Espero que no las pasen por alto y decidan incluirlas en el juego. Y esto ha sido todo. Como siempre espero que os haya gustado este video, gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Ahora os dejo con MaceDude y su remix Torbus Chips. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!